Estoy tan lejos de la realidad Vivo un sueño, no puedo despertar A veces sufro gran ansiedad Y el pasado no me deja avanzar Es un peso que tengo que arrastrar ¿Por qué me lo haces pasar tan mal? He dejado esa vida atrás Sin embargo es costoso remontar Te deseo lo mejor de verdad Que como yo puedas avistar Un poco de esperanza en tu lugar La vida puede ser hermosa Y no dedicarme a otra cosa Que vivirla es salido de mi fosa Y hay un momento para cada cosa He hecho una limpieza rigurosa Escribir con detalle mis cosas Poder continuar la historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!